¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RikFootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana. Y es que finalmente termina esta novela y al menos se descarta uno de los posibles técnicos el cual estaría nuevamente aquí en el cargo de la selección mexicana. Y bien, se dice que Juan Carlos Osorio ya ha renunciado por completo a la selección mexicana a pesar de que se le ha propuesto un contrato el cual volvería a hacerlo el director técnico absolutamente de todas las elecciones mayores, menores. Y vaya, este técnico ha terminado de rechazar esta oferta. Sabe que no ha tenido un buen momento con México y que la afición realmente no lo quiere. Ante todo eso tratarían de buscar nuevos técnicos ya que finalmente Juan Carlos Osorio ha dicho un no a México, no a la selección mexicana y trataría de buscar, tal vez en algún otro país selección o club, una nueva dirección técnica. Actualmente los candidatos más fuertes a llegar a la selección es Matías Almeida y el Tuca Ferretti que estarían a lo largo de estas negociaciones para saber cuál de ellos dos sería uno de los futuros candidatos cuáles serían para llegar a la selección mexicana. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol, hasta luego.